Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, arroba Julio Coco en YouTube, arroba Julio Coco en Patreon, arroba Julio Coco. Bienvenido a este micro beta de audio, el cual titularé, veremos. Es 8 de febrero del año 2024 y es una actualización del beta político Cadenas del 30 de enero de este mismo año. ¿Por qué esta actualización? Luego de publicado el beta político Cadenas, hubo un conjunto de reacciones de distintos gobiernos del mundo sobre la sentencia de la sala político administrativa del TSJ que inhabilitó a María Corina Machado para participar en las eventuales elecciones presidenciales en Venezuela. Lo cual ha venido siendo señalado por estos factores de la comunidad internacional como un incumplimiento a los acuerdos logrados en Barbados y en Doha. Básicamente todos estos funcionarios, cancilleres, congresistas, incluso algunos funcionarios de justicia de Europa señalan que el chavismo debe cumplir los acuerdos, debe permitir elecciones libres y competitivas en Venezuela y que tal como lo señala en el beta político, elecciones libres y competitivas es con la participación legal y legítima de la líder de la oposición venezolana, quien es María Corina Machado, electa en primarias. Lo cual ya desde el punto de vista político es un hecho irreversible. Es decir, hay un aumento de la presión diplomática sobre el chavismo. Con el pasar de los días vimos también reacciones, bueno, muchas declaraciones de María Corina, muchas declaraciones de los altos funcionarios del chavismo y se rumuró mucho en las redes sociales sobre una falsa reunión en Islas del Caribe entre funcionarios de la administración Biden, del gobierno de los Estados Unidos y los delegados de Nicolás Maduro para estas negociaciones. Incluso vimos algunos supuestos analistas y encuestólogos que realmente son unos mercenarios hablando sobre esa reunión, lo que pasó, lo que no pasó. Le confirmó que esa reunión no se dio. Lo que sí ocurrió es que tanto los Estados Unidos como algunos países europeos creen que hace falta una nueva mediación para esta etapa de las negociaciones con Nicolás Maduro y el chavismo. No solamente por el incumplimiento de los acuerdos, sino es que la forma en la cual se lograron esos acuerdos no tiene un piso lo suficientemente sólido más allá de lo que haya sido pactado o no directamente entre Maduro y la administración Biden. Es decir, ambos tienen la necesidad, tanto Estados Unidos como el chavismo, de actualizar sus solicitudes, sus ofertas, sus demandas y lo que ambos han cumplido o no. Entendiendo que Estados Unidos ha ofrecido y ha cumplido muchísimas cosas, liberó a los narcos sobrinos, liberó a Alexa, relajó acciones, una larga lista de etcétera que no es contrastable con lo que no ha cumplido el chavismo en sus ofertas. Sino que sencillamente sigue ejerciendo mayores presiones para tener demandas, es decir, para no tener que cumplir, sino que tenga que accederse a nuevas demandas. Pero en el medio de esto existen de todos los factores en medio la necesidad de que María Corina Machado se incorpore directamente a estas negociaciones, cosa que está tremendamente complicada. Está complicada porque desde el punto de vista real de poder, el G4, que es quien abordó esta mesa de negociaciones y de acuerdos y el doctor Gerardo Blight como como negociador en jefe o jefe del equipo. Ya no puede hablar el nombre de María Corina. Llegaron esos acuerdos sin María Corina, ofrecieron cosas que María Corina no debe cumplir y que las que ha cumplido ha sido por exigencia de los Estados Unidos. Al no tener María Corina Machado cosas allí, más allá de que sea verdad o mentira, y sabemos que es mentira, que el chavismo dice que María Corina no ha cumplido los acuerdos, pero es que qué acuerdo va a cumplir si ellos no han pactado nada con ella. Y repito, tal cual lo explica en el beta político cadena, lo que ha hecho María Corina es subrogarse a la agenda de Estados Unidos, la cual estratégicamente no lleva buen curso ni se dan a respetar. Esto trajo como idea que sea el presidente de Colombia Gustavo Petro quien medie y si se intentó una reunión de varios factores en Colombia a ver si el presidente Petro podía interceder, pero lo que realmente terminó ocurriendo fue una reunión entre funcionarios de la administración Biden liderados por Juan González con el presidente Petro, donde bueno, llegaron a algunos acuerdos donde lo de Venezuela, el último acuerdo, no es el único. Y la información que se publica y que se comenta tiene que ver con que Petro sí acepta la solicitud de mediar con Nicolás Maduro y con María Corina cuáles serían los nuevos términos de los acuerdos. En caso que producto de las nuevas presiones, el chavismo se viese obligado a habilitar a María Corina Machado para su participación en las en las eventuales elecciones presidenciales de Venezuela. Esa reunión también tocaron otros tópicos, sobre todo el tema migratorio, que creo que es uno de los problemas de primer orden en la actualidad para Estados Unidos. Todo ese corredor que va por la por la selva, el tapón de Dairén, atraviesa Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Salvador y llega a la frontera sur de los Estados Unidos. Allá hay un temazo donde, por cierto, en esa guerra de declaraciones luego del dictamen del TSJ, Delcy Rodríguez tocó el tema diciéndole, bueno, si ustedes nos ponen las sanciones, nosotros no vamos a admitir los vuelos de repatriación y básicamente chantajeando. Pues nosotros le vamos a inundar la frontera sur si ustedes nos ponen las sanciones de nuevo, cosa que es, repito, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, de primer orden en la actualidad y siendo año electoral presidencial en Estados Unidos, es parte de la agenda mediática a diario. Venezuela no, pero el asunto fronterizo sigue, si es un problema para los estadounidenses. El tema es que la declaración que dio el señor Juan González al salir de esa reunión con Gustavo Petro fue una declaración desastrosa donde dice que sobre el caso Venezuela a Estados Unidos le importa el proceso, no el candidato, cosa que después trajo una aclaratoria por parte del funcionariado que lejos de aclarar oscurece aún más. Y eso trae, bueno, un sinfín de interpretaciones para todos los gustos, pero el hecho es que lo que indica es que no hay claridad estratégica de qué está buscando este funcionario de cara a los objetivos para Venezuela, de Estados Unidos, porque ya no nos vamos a caer a pasiones, nuestros objetivos no son los mismos que los de ellos. Pero eso coincidió con dos eventos que me llama la atención que fuesen básicamente en la misma fecha. El Congreso de los Estados Unidos o una comisión del Congreso de los Estados Unidos le dio una audiencia a María Corina Machado para explicar el caso Venezuela. Una parte la dio en inglés o las preguntas la respondió en castellano y la reacción que tuvieron ambos partidos y sus congresantes fue de apoyo a María Corina y a la causa venezolana, la cual de cara a las declaraciones que dio esa comisión y que será presentada en el Congreso queda muy claro que para el Congreso de los Estados Unidos, María Corina es la líder de la oposición venezolana, debe ser la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales y que esas elecciones presidenciales se dan sin la participación y aval de María Corina Machado. Esto es un proceso híbrido, lo cual es lo lógico, lo cual es totalmente lógico. Te invito de nuevo a ver el Betaportico Cadena donde explote eso más a profundidad. Pero es que también se reunió el Europarlamento y discutieron el asunto. Incluso hubo una intervención del señor Leopoldo López Padre en apoyo a María Corina que hay que rescatar porque fue una muy buena intervención y allí se vieron cosas aún más fuertes que en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Comunidad Económica Europea, repito, la Comunidad Económica Europea, es una institución que está por encima de los países. De hecho, los países adscritos a la Comunidad Europea no pueden tener leyes ni dictámenes que sobrepasen a los de la comunidad. Y quedó muy claro, dicho incluso por funcionarios, por congresistas del Europarlamento, que son de países que han apoyado y dándole papaya al chavismo, diciendo que no se cumplieron los acuerdos, que los acuerdos deben cumplirse y que si no tienen que venir medidas más duras. Es decir, el Europarlamento ya fijó posición de que van a regresarle las sanciones al chavismo si no habilitan a María Corina Machado. Que a diferencia de los Estados Unidos, no necesitan el aval de ningún gobierno para hacerlo, porque están por encima de los gobiernos y todo el sistema bancario europeo está obligado a obedecerlos. Y ello es un problema bastante serio para el chavismo, porque es distinto tratar con el gobierno de un país a tratar con un funcionariado completo de otro país. Y como ya lo hemos dicho y lo dijeron los funcionarios estadounidenses, que la fecha límite para la habilitación de María Corina para el regreso de las sanciones en abril, el Europarlamento no dio fecha, dijo que lo hagan ya o vamos a ver qué hacen. Y instó a que se cumplan todos los acuerdos. ¿Qué vemos allí? Bueno, vemos del lado de Estados Unidos un desorden en el funcionariado ejecutivo. Desde el lado europeo, vemos que el Europarlamento y sus instancias judiciales están desconcertados porque la negociación está fracasando. Sin embargo, a todos nos queda una pregunta. ¿Por qué el aumento de estas presiones diplomáticas? ¿Es solo por el incumplimiento de la habilitación de María Corina Machado? Mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, para mí la respuesta es no. Y ese es el motivo de este micro beta, veremos. No queda duda que el acuerdo de Barbados y el acuerdo de Doha fueron incumplidos por el chavismo al no habilitar a María Corina. Y es un papelón para los Estados Unidos que no se le haya habilitado cuando ellos la obligaron a ir bajo la promesa de que el chavismo cumpliría su acuerdo. Pero es que tiene que haber algunas cosas más. Creo que el hecho de que siga, y esto lo expliqué también en el último Beto Político, que siga la persecución y vemos como el día de ayer fue atacado un evento de María Corina Machado en Charallave en el estado Miranda y hubo heridos, incluso le rompieron un vidrio al propio carro de María Corina. Es decir, que el chavismo está desaforado, totalmente desaforado y esa foto del vehículo de María Corina Machado roto a quien perjudique al chavismo. Porque parte del cumplimiento de los acuerdos es que haya paz, es que haya tranquilidad, es que no haya violencia. Y lo dije en vetas políticos de hace 3, 4, 5 y hasta 8, 9 años. La principal condición para una elección es que haya paz. Una elección inmersa en violencia no tiene sentido en libertad y en democracia. Repito, pero creo que hay más incumplimientos porque siguen agarrando gente presa y unas personas que las tomaron presas el año pasado y que luego las presiones las soltaron, las condenaron. No tengo el detalle del caso. Si conoces del caso, por favor, déjamelo en los comentarios, que no estoy tan informado como debería al respecto. Pero sigo creyendo que aquí hace falta algo en esta ecuación. Creo que el chavismo cometió alguna imprecisión o atacó algo que tocó fibra. Que tocó fibra porque esa reacción de quienes incluso han apostado a favorecer el chavismo en negociaciones a nivel económico, a nivel judicial e internacional y que de repente todos les estén sacando el cuerpo y que, por cierto, no son personas a las cuales María Corina Machado les agrade, indica que el chavismo cometió algún error y no sabemos cuál es. Yo no sé cuál es mi querido suscriptor, mi querida suscriptora. Si tiene alguna hipótesis, déjamelo en los comentarios. Pero sí quiero decir algo muy importante. En este momento, quien puede presionar o no al chavismo para que haya elecciones libres y competitivas en Venezuela es la comunidad internacional. Y en eso nosotros estamos, digamos que, como impávidos, ¿no? Como que no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde agarrar, la maquinaria del miedo completamente activada y siguen en la guerra diaria de declaraciones que desmoralizan y ya eso lo dije en el Beta Político Cadenas y lo dejé en un short en mi Instagram, arroba julio.coco. Te invito a seguirme allí también. Bien, pero voy a ir un poco más allá para cerrar y porque este microbetes veremos. Algo está pasando, algún error cometió el chavismo, lo acabo de decir. Pero también hay algo que no se está haciendo y yo de momento no sé qué es. Pero te voy a decir lo que sí sé. Lo que sí sé es que el juego se volvió a abrir. Creyeron que esa sentencia del TSJ iba a liquidar cualquier esperanza de cambio en Venezuela y resultó que no. Resultó que sí fue un golpe moral muy duro. Resultó que no hay maneras masivas de hacerle entender a toda la población que votó por María Corina Machado en la primaria de que el juego no se ha acabado, que siguen las presiones, que siguen lo incierto. Y entonces creo que lo que tenemos que hacer es difundir este tipo de informaciones. Por favor, comparte este video y este audio entre tus familiares, conocidos, en tus redes sociales, en tus chats. Comparte el link en Facebook, en WhatsApp. Pero no solo el mío. O sea, los venezolanos estén donde estén, necesitan saber algo urgente. Todavía no es definitivo si María Corina Machado podrá participar o no en las eventuales elecciones presidenciales, las cuales están planificando adelantarlas porque sería una forma de mermar la cantidad de votos efectivos que obtendría María Corina porque no pudiesen actualizar el REP, porque no pudiesen actualizar los cambios de residencia, porque definitivamente adelantar las elecciones presidenciales elimina totalmente la capacidad de actualizar el registro electoral en el extranjero. Eso significa que no votaría los casi cuatro millones, tal vez más, de venezolanos en edad de votar que están en el extranjero. Y nosotros también vemos pasos fraudulentos del chavismo en caso de que se vean forzados a habilitar a María Corina Machado. Y es necesario que esto se sepa. Y es necesario que se sepa para que el chavismo no le funcione su campaña de desmoralización. Así que mi querida suscriptora, mi querido suscriptor, veremos. Te habló Julio Jiménez Hedler en ex arroba julio coco, en youtube arroba julio coco. Apoya mi contenido exclusivo y para seguir creando contenido público en patreon arroba julio coco. Y bueno, me estoy activando en instagram arroba julio punto coco. Marca like, comenta y comparte. Muchísimas gracias.